¿Qué es el centro histórico de Inegable Belleza? Con sus orígenes en el siglo XIII, como un pequeño pueblo de pescadores, la fisionomía de la ciudad está muy unida al importante desarrollo que tuvo de la mano del comercio marítimo y sobre todo fue en los siglos XIV y XV y creció gracias a una población que contuvo el mar y la llenó de diques y puentes. Se puede tachar como una ciudad multicultural, inquieta, de contrastes y dinámica. El movimiento y el cambio es otro de sus atractivos y quienes la visiten hace que queden sorprendidos por sus múltiples encantos perennes que ofrece esta ciudad. En cuanto al proyecto, podemos decir que se encuentra en uno de los rincones probablemente más bellos de la ciudad de Ámsterdam, que es la manzana que contiene el patio de Museo de Historia... Debería verse mejor el vídeo... Bueno, el Museo de Historia y el patio del Beggenhof, los cuales están situados en el primer núcleo urbano de la ciudad. El museo se encuentra en un edificio que en la Edad Media albergaba el convento de San Luciano. Después este convento fue cedido al orfanato municipal hasta 1926, donde oficialmente empezó a ser museo. El patio del Beggenhof es el complejo residencial más antiguo de la ciudad, con su casa más antigua que data de 1475 y si la llegada a esta ciudad deja cierta sensación frenética o el bullicio de las calles y de las plazas se apodera en algún momento de nosotros, sin duda aquí en el Beggenhof encontramos un reducto de paz como contrapunto y vivimos uno de los momentos más calmados que podemos vivir en la ciudad por su recorrido. Entonces el Beggenhof fue fundado en 1346 como una residencia de Beguinas, que eran unas mujeres solteras o viudas que se dedicaban a la oración y a las obras de calidad. Y hoy en día todas estas casas siguen siendo habitadas exclusivamente por mujeres. Se considera todavía un lugar casi sagrado, de mucho silencio y respeto y este hermoso patio del Beggenhof todavía quiere conservar su intimidad, por lo que se abre solo en las horas centrales del día, que es de 8 a 5 de la tarde, y fuera de ese horario cualquier entrada a cualquier extraño queda vetada. Fuera de esta manzana se sitúa la plaza Spau que ha comentado Asier, que es uno de los espacios públicos más transitados del centro histórico, tanto por gente dispuesta a tomar un café contemplar los monumentos como por tranvías, bicicletas, villandantes, por lo que se considera que es un espacio completamente consolidado, porque en un primer momento se planteaba como solar del proyecto. Entonces, el motor del proyecto es sin duda un cómputo de un trabajo de investigación que se genera a partir de unas decisiones que intentan entender el porqué, el cómo y el cuándo de la zona de actuación, y todo esto empieza con una visita al Museo de Historia, concretamente para entrevistar al Facility Manager del Museo, a Peter Jacobs, donde después de explicarle la intervención que se quiere llevar a cabo de generación urbana, deja claras tres ideas. Una, que en la actualidad hay un mal aprovechamiento del museo, ya que 3.000 metros cuadrados de él son destinados a salas de exposiciones y en cambio 8.000 son destinadas a espacio de almacenaje. Él reclama que este hecho tiene una necesidad de intervención en el mismo museo, de tal forma que atraiga más a los turistas y dé cabida a más obras de arte. También dice que este primer punto tiene como consecuencia que en un periodo de cinco años el complejo del museo tendrá que ser vendido por falta de fondos, ya que no puede albergar en él todas las obras que desea. Y por último se me cede un documento donde se cuentan los orígenes del museo y muestra que lo que un día fue un espacio de transición entre el Beguinato y el museo hoy en día se ha convertido en un residuo urbano, un intersticio urbano que al llenarse con almacenes y talleres que no tienen ninguna importancia. Entonces, dejando el espacio del museo... Bueno, por otra parte también me explicó y me di cuenta que todo este museo fue reforzado los cimientos y reforzada la estructura de tal manera que tenía un sótano entero vacío dispuesto a ser utilizado porque ahora mismo no se utiliza para nada. Dejando el espacio del museo a un lado, se acude a los archivos generales de la ciudad en busca de algún dato que ayude a seguir con este proceso y sorprendentemente se encuentra otro documento que señala la realización de intervenciones en los bloques más próximos al museo. Concretamente son intervenciones que datan de 1986 donde se llevaron a cabo las cimentaciones de los bloques de edificios más próximos. Aún más sorprendente es cuando se encuentra otro documento que refleja una serie de intervenciones en la estructura y en rehabilitación de fachada justo de los bloques que se quiere intervenir que es del 14 al 20 y con todos sus planos, sus plantas, los detalles de rehabilitación por lo que después de este análisis de investigación se propone destinar este intersticio urbano como un hall que articula el espacio de manzana aprovechando parte del museo para las exposiciones y parte del beguinato para hacer un archivo de la literatura que tenían las beguinas y una biblioteca en honor a ellas. Esto conectará una de las galerías más antiguas de la ciudad que hoy en día tiene muy mala accesibilidad desde la plaza que conecta con Dam que está aquí, que es el punto clave en el centro histórico de Ámsterdam y aquí se ve mejor ese intersticio urbano que son estos edificios que quedan grises actualmente este por la poca importancia que tiene se ha destinado a unas administraciones que no pintan nada aquí y esto de aquí son almacenes y talleres. Entonces, todo lo que se ha contado esta es la galería de la que la preexistente que es una galería que tiene una importancia crucial en la ciudad y ahora mismo está muy mal conectada con ella y todo lo que he contado hasta ahora se plasma con una gran cubierta ligera de vidrio que se parte en dos con la mala intención de alinarse con esas exteriores de tal manera que respete alineaciones y haga ciudad. Este edificio se apoya sobre unos pilares de hormigón que tendrán un carácter más pesado de tal forma que la percepción exterior de la calle sea un hueco en el alzado que hará de distribuidor de la manzana. Estos pilares de hormigón llegan al sótano donde se encontrarán con un gran espacio de co-walking parking de bicicletas y lo que antes era una brecha en la manzana ahora estará unificado por ese mismo espacio siempre aprovechando esas cimentaciones y esos refuerzos preexistentes. Entonces en una parte tenemos un gran auditorio y un impluvium que se crea sobre las preexistencias nunca tocando la estructura del museo ni la estructura del veguinato y por otra parte tenemos una biblioteca que tiene un gran ventanal hacia la iglesia dentro del patio en honor a las veguinas. Entonces en plantas superiores vemos que únicamente se intervienen las preexistencias con salas de exposiciones y con la biblioteca de las veguinas y todas estas salas estarán comunicadas no solo por núcleos en este y en este y en este solo porque quedan camufladas en las preexistencias sino por unas rampas que enriquecerán el espacio interior con un dinamismo de flujos diferentes de gente y turistas. Entonces lo que tenemos en la... En las secciones que se muestran a continuación se refleja ese gran basamento de hormigón que conecta a ambas partes y se alza un plano muy ligero de vidrio que da cabida a una galería exterior. Entonces aquí se ve mejor ese plano ligero de vidrio que la estructura siempre intenta ser de unos cables de acero lo máximo optimizado posible y en este intersticio de aquí aquí se crea el impluvium que se refleja en esta imagen de aquí y... Aquí se percibe que el mismo ladrillo que se utiliza en el pavimento se utiliza en esta parte de aquí del impluvium de tal manera que tiene una continuidad e intenta siempre ser lo menos agresivo posible con el entorno Aquí se esconderá esa sala de conferencias que dará servicio al museo y por otra parte tenemos la zona de la biblioteca que con una pendiente muy ligera se escalona el jardín preexistente hasta dar con ese gran ventanal de biblioteca y este escalonamiento no será solo el lugar de paso sino que podrá albergar en días puntuales exposiciones, exhibiciones exteriores y este será el gran espacio central que articulará el espacio de manzana. En esta imagen se diferencia claramente como la cubierta que da a la calle principal se alinea con la cornisa del edificio que formará parte del alzado exterior de la manzana y estas rampas además de funcionar de acceso tanto a la biblioteca como a las exposiciones servirán para estabilizar la estructura ya que ayudarán a anular el pandeo lateral que pueden tener los pilares debido a su gran esbeltez por lo que las rampas además de ser funcionales funcionan estructuralmente. Esta es la galería en sección donde apreciamos la calle principal a la izquierda y el acceso a la galería preexistente por el otro extremo de la galería. Este es el gran ventanal que da biblioteca que apuntará a la iglesia el nivel del terreno que se ve en la imagen sea el nivel más bajo de escalonamiento desde la iglesia y de la misma manera que en el exterior la biblioteca se escalona para adaptarse al terreno y confluir en un mismo punto. Por último se muestra la sección del auditorio que se inserta en el patio del museo donde se aprecia aquí el interior de la galería antigua que he enseñado anteriormente y se apoya sobre estas salas del museo. Entonces aquí vemos la intervención que se hace dentro del museo que simplemente se rehabilita y este es el alzado exterior de la manzana desde la calle principal que crea un hueco en el mismo convirtiéndose en un punto de atracción para los turistas y los viandantes. Se entiende entonces que esto es un hueco que cose ambas edificaciones manifestándose como una nueva construcción de regeneración urbana en la ciudad de Amsterdam. Muchas gracias. Aplausos